El mercado Cuscatlán es un total y rotundo fracaso. Irregularidades en el arrendamiento del mercado Cuscatlán continúa denunciando al alcalde de San Salvador. Asegura que hay mucha tela que cortar respecto al pago del inmueble, que es más del doble de lo que los dueños pretendían cobrar. Al respecto, hizo duros señalamientos en contra del excedil Nayib Bukele y dice que la investigación está en manos de la Fiscalía. Si se está investigando alrededor de por qué y qué es lo que había detrás, porque puede haber lavado dinero, puede haber actos de corrupción, detrás de que se pague 56 mil dólares más de lo que pretendía el dueño del inmueble. El alcalde capitalino señaló de corrupta la gestión de Bukele al frente de la comuna. Asegura que a personas que prestaban sus servicios se les dejaba de pagar hasta por dos años y a gente cercana al edil se les cancelaba al día y por precios encima del costo. Hemos encontrado cosas como el Troll Center, que le pagaban 35 mil, 36 mil dólares mensuales desde el Instituto Municipal de la Juventud. También hemos encontrado como producciones audiovisuales que hacía la Alcaldía de San Salvador facturando 25, 30 mil dólares mensuales también a un señor estrechamente vinculado a Bukele. Mason asegura que no es intención de la comuna cerrar el mercado Cuscatlán, pero que no se puede estar pagando por algo que no tiene rentabilidad social para la municipalidad. Dice que está dispuesto a buscar una renegociación favorable y justa y dar un giro al inmueble para la promoción del arte y la cultura. Cati Ramos, Noticiero Hechos.